Muchas gracias Gracias Ser inocente Ver sus respuestas Susriba con cruz Susriba con cruz Susriba cruz Saben en todos lados Saben estar más tonto Susriba con cruz Susriba con cruz Y cuando te preguntes Porque fuiste bueno Y la vida no fue Nada buena con cruz Ser inocente No es suficiente Susriba con cruz Susriba con cruz Susriba con cruz Susriba con cruz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.